El cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad de los alcaldes, pero el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, se comprometió a cuidar estas áreas. No dijo cómo. El presidente municipal actual, Antonio Mateos Neuño, creo yo que no tiene capacidad de gobernar, por eso está el municipio como está y nuestra comunidad de San Gaspar está en el olvido. El panista visitó la comunidad de San Gaspar, en Tonalá, donde reunió a unos 10 vecinos que le expusieron el abandono de un módulo de seguridad y un registro civil inaugurados en 2007 durante la administración municipal panista de Agustín Ordóñez. Los quejosos admitieron que en realidad los módulos nunca funcionaron. El partido de Agustín Ordóñez